¡Cablo! El dolor me apretan los dientes Por el pasillo me olía café Pero de repente He caído en la cuenta de que no estás tú Me volví a la cama y apagué la luz Empezó pidiendo tiempo y el espacio Que quería en la casa exterior Ya sé que esto es ley de vida Pero más bien es vida sin ley Llueve, llueve Y como siempre, no hay gusto de todos Llueve, llueve Y mientras nos mojamos como tontos Llueve, llueve Y en un simple charco a veces Nos ahogamos Y me he vuelto a despertar sin ti Puedo acostumbrarme Lo que peor llevo es el olor Que en mi alma dejaste Y eras la flor más bonita de un jarabín Lleno de maleza y ortigas sin ti Empezó pidiendo tiempo y el espacio Que quería en la casa exterior Ya sé que esto es ley de vida Pero más bien es vida sin ley Llueve, llueve Y como siempre, no hay gusto de todos Llueve, llueve Y mientras nos mojamos como tontos Llueve, llueve Nos ahogamos Vamos a ver si ahora Sobre todo los caballeros de entre el público Se identifican con lo que les voy a contar Yo creo que un poquito así Sobre todo los caballeros Vamos para allá Si soy cariñoso Dices que te agobio Si me alejo un poco ¿Qué pasó de ti? Si te hago un regalo Dices que te compro Y si no lo hago Tengo algo por ahí Si mira a una chica Te pones de morros Y si no me dices Deja de fingir El canción que nunca Se ha gustado de todos Siempre Y como siempre, no hay gusto de todos Llueve, llueve Y mientras nos mojamos como tontos Llueve, llueve Que en un simple charco a veces nos ahogamos Muchísimas gracias 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 Aplausos Aplausos Gracias